compañeros en esta ocasión les traigo un review sobre la lonsing sx2 250 también conocida en ecuador como tuco sx2 250 en otros países es conocido como la guerrero sx2 250 corben 250 y según el país varía el nombre porque varía el nombre el nombre varía porque por ejemplo en nuestro país en ecuador tuco no puede importar este tipo de motocicletas bajo la marca lonsing no están permitidos de importar este tipo de motos con la marca lonsing entonces ellos lo traen bajo la marca tuco pero que es lo mismo que la lonsing sx2 250 ahora en qué nos basamos para decir eso fácil estéticamente la vemos y es exactamente igual a la sx2 250 pero adicional a eso tenemos en sus componentes marcados con el nombre de lonsing como por ejemplo en el espejo como ustedes pueden apreciar debajo del asiento miren tenemos el logo de lonsing en el mismo asiento también tenemos marcado el logo de lonsing y su motor es el famoso motor re 250 que deriva o es una réplica de la onda crf 230 del año 2009 es un motor con una relación de compresión baja más o menos 9.5 a 1 que produce 18 caballos de fuerza se le puede hacer ciertas modificaciones para que aumente su potencia final puede llegar a aumentar unos 20 caballos de fuerza con modificaciones de carburación con otro carburador más eficiente un carburador de competencia filtro de aire de alto flujo cable de bujía de competencia entre otras cositas más bueno esta moto es una moto que está personalizada que está mejorada está con aros o rines de aluminio de doble pared rines mureli de doble pared las llantas son unas llantas de doble propósito porque el uso que yo le doy está más en el asfalto pero también utilizo para ir a terrenos de segundo y tercer orden por lo cual necesito llantas como estas continental que son las continental con T-scape una llanta espectacular con un agarre excelente tanto en empedrado tierra suelta, asfalto y además en mojado los cambios adicionales que he hecho incluyen la carburación tiene una carburación de competencia es un carburador de 30 milímetros carburador de 30 milímetros de diámetro con un filtro uni de alto flujo y también se le ha modificado el volante se le ha puesto un volante pro taper que además de ser más largo es más liviano por ser aluminio entonces es un volante mucho más cómodo también cuenta con un tacómetro digital ya que no viene el tablero con tacómetro digital que a su vez tiene la función de contar las horas de uso programar mantenimientos y que sirve muchísimo para saber más o menos a qué régimen vamos en la moto el sonido es muy interesante es el mismo sonido que tienen motos como la Lonsing Rally 300 de hecho eso es algo que quería mencionarles el cuadro mirenlo bien el cuadro y las suspensiones tanto delantera como posterior son las mismas que utiliza la Lonsing Rally 300 es exactamente igual no cambia absolutamente nada la diferencia con la Lonsing Rally 300 es que la parte delantera va con otro faro con otro carenado delantero y que obviamente cambia el motor el motor de la Lonsing Rally 300 es un motor derivado de la Kawasaki KLX 300 un motor de doble árbol también a carburación pero es un motor que está cerca de los 30 caballos de fuerza 29 exactamente y 29.5 de torque es una moto muy similar a la Rally pero con un precio muy competitivo miren la cola es la misma que la de la Lonsing Rally 300 el escape la forma de la parrilla para poner equipaje o llevar cosas que necesitemos y ahora voy a encender la moto para que ustedes la escuchen y si tienen alguna sugerencia o alguna duda sobre este tipo de moto me lo dejen saber la moto está un poco fría no la he prendido en todo el día pero para estar fría arranca bastante bien está bien carburada está carburada para la sierra de Quito de Ecuador y si ustedes desean una carburación especial una carburación de competencia para este tipo de motos no duden en contactarme porque también tengo los carburadores a su venta carburadores nuevos listos para usar de la pesca ¡Veicinete! lo que es